Bueno, yo procuraré seguir cumpliendo una cosa que me dice aquella, no te enfades y sé sereno. Empezamos ya. Música. Vamos ya, vamos ya. Venga, José Luis, no disfrutes con la música, no disfrutes con la música. Venga, esto... Pegamos. Pegamos a empezar. Medicina o... Medicina. 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 Hombre, perdón, perdón. ¿Cómo se dice? Medicina o... Medicina. No, venga. Bueno, hay dos medicinas que están, la medicina y la medicina, que es la de la acupuntura, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de medicina. Medicina, ya sabemos que funciona. Medicina no funciona. Bueno. Yo me quiero hacer eco de los enormes comentarios que ha habido. Señores, serenidad. Serenidad. Imposible. O sea, yo ya me voy... Mire, yo no soy otra cosa. Yo no soy moderador. Yo soy inmoderador de este programa. Y además diría calentador. O mejor, encabritador. Mire, el otro día, vamos a empezar con la medicina, el otro día dejamos caer aquí unas cosas que salió en la prensa y que fue recogido por los medios de comunicación. De las declaraciones de un médico que dijo que en el Hospital Universitario de Canarias, la cardiovascularía y tal cual, podían haberse salvado 80 personas. Nosotros lo dijimos y ahora vamos a hacer un comentario un poco, no mucho, ¿eh? Porque nosotros aquí no vamos a arreglar nada. Pero vamos a hacer un poco de comentario porque el tema es importante. Tan importante que a lo mejor en este primer bloque, antes de la publicidad, se nos cae algún tema de lo que ya hay. Y yo creo que entre estos parámetros se tiene que mover la eficacia y la responsabilidad de la gente. Pero hemos explicado que te has ido por las nubes, que me parece muy bien. No, no, no. ¿Has explicado cuál es el tema? El tema está clarísimo, lo sabe todo el mundo porque la opinión pública está concienzada. No, todo el mundo no. Vamos a ver, el tema es... Simplemente el tema es muy simple. Hay un doctor en cardiología... Eso es lo que quería yo, que iba a decirle, y no rememorarse a... Que lo han despedido, la mujer. Que no me he remorado a nada. Antonio, vamos a ver, hay un doctor importante que ha dicho que han fallecido 80 personas por errores... No, que han fallecido no. Que han dejado de salvarse... Es que es distinto. Que pudieran haberse salvado. Es que es distinto. Vamos a ver, que han fallecido... No, pero perdón. No, han fallecido porque han muerto. No, no, han dejado de salvarse, eso es una bobada. ¡No empiezas! Eso es una bobada. Han fallecido 80 personas por... No empieces. No, una bobada. No empieces. ¿Y entonces qué? ¿Ha resucitado? ¿Usted está de acuerdo conmigo? No. ¿Ha resucitado? No empieces. ¿Usted está de acuerdo conmigo? ¿Qué es distinto decir han dejado de salvarse 80 personas que han fallecido? Pero si no se han salvado, han muerto. Le estoy preguntando a él. Pero él no sabe, él no sabe de eso. Él no sabe de eso. Pero no es más fácil decir si pudieran haber salvado. No. ¿Está? Han muerto. ¿Se pudieron haber salvado? No, hombre, no, que no. Pero señores, yo no quiero debatir eso que está sumamente debatido. Yo quiero ir al meollo de la cuestión. No, no, no has ido al meollo de la cuestión. Aquí hay unos responsables y sobre todo, cuando me he referido a que hay unos puntos de referencia... Pero no, hombre, que la gente no sabe lo que son puntos de referencia ni cosas de esas. Pues yo sé los puntos de referencia. Yo te digo, los 10 años anteriores... No, hombre, que no... Explícalo tú. No, vamos a ver. ¿Qué es lo que dijo este señor? No, que han fallecido. No. Han muerto. 80 personas. No, pues yo te vuelvo a repetir porque el tema es muy importante. Se han salvado. Han dejado de salvarse. Se han dejado de existir. 80 personas... No, por favor, por favor, Marcos, pásame a mí. Viene una cosa. Vamos a empezar bien. Una cosa es que hayan muerto unas personas por desidia de unos médicos. Y otra es que un señor, que lo va a explicar ahora él con más tranquilidad, hayan dejado de salvarse. Para mí es una gran diferencia. Porque parece que si se han muerto es que se ha hecho mal. Y han dejado de salvarse es... Por lo que yo quiero... Porque se podía haber hecho mejor. Porque se podía haber hecho mejor. Bueno, que duda calza. Y Vicente... La conclusión es que se ha hecho mal. Bueno. En un lugar... En un lugar... Donde nunca nadie... Que usó llegar... Usando la razón... Y construyó... Ventanas fabulosas... Llenas de luz... De panza y de color... Y convocó... Al grande de las cosas... Para que mucho... Que ver con el amor... ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Adiós a todos! Todavía sigue... Hay que acortarlo... ¡Hasta los otros días! ¡Muñeco! 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 ¡Muñeco!